¿Cómo sacar una función boleada de un circuito lógico? Lo que tienes aquí son las entradas x, y y z, entonces cuando esta entrada entra al inversor sale como x negada. La y llega normalmente aquí, z sucede lo mismo, llega aquí como z y sale como z negada. Ahora, la operación lógica que tienes aquí entre x' y y es una lógica OR. Date cuenta, entonces sería x' más y, que es la suma de las dos entradas. Y finalmente tienes la compuerta lógica AND, por lo tanto la compuerta lógica se representa como un producto, que sería la primera entrada que es z', un producto sería el paréntesis y la otra entrada que es dada por x' más y. Y así tienes el circuito lógico, bueno en este caso la función lógica boleana de nuestro circuito lógico.